saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricato en esta ocasión les voy a presentar la solución en detalle a un diseño que les comentaba en un vídeo anterior el enlace está por acá arriba y que esto es de un torneo mundial que organiza este chamo llamado Tuttle Toy y el objetivo es luego de diseñar la pieza que se ve por acá y darle el valor de la masa sujeto a que la densidad sea esta aquí están los detalles sobre el fricat que estoy usando en la versión en este momento de desarrollo la 0.22 y esta es la reducción y entonces la pieza que hay que diseñar es esta vamos a ver las distintas vistas ortogonales bueno aquí tenemos el diseño y aquí tenemos las tres vistas ortogonales y como nos damos cuenta esta pieza tiene un plano de simetría y entonces por eso voy a proceder voy a aprovechar esa situación para diseñar esta pieza creando solamente la mitad una de las mitades que surgen cuando dividimos esta pieza por acá entonces la estrategia va a ser más o menos sencilla aunque tiene algunos detalles para encontrar algunos valores de las medidas entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a colocar esto que está acá la periferia de esta vista la voy a extruir y después le voy a quitar los excesos que tiene respecto a esto vamos a ver cómo se acá he creado estos croquis de acá y lo primero lo que les decía era que primero voy a crear la vista de planta y fíjense que aquí hay un saliente ya vamos a ver para qué nos va a servir eso bueno en un rato cuando nos toque el turno voy a explicar para qué sirve esto y eso por una parte y la periferia los llamados periferia de eso sería esta parte sumado a bueno agregándole esta circunferencia que está acá este arco entonces también lo voy a explicar en breve para que eso de él de la vista xz vamos a verla xz por acá aquí esto entonces creer una periferia de esto vamos a ver acá aquí tenemos la periferia del plano del plano no la periferia de la pieza vamos a verla aquí se ve mejor y bueno he escogido esta estrategia crear la periferia por una parte y por otra parte crear la parte digamos interna que me va a servir para lograr esta pieza y después de esto aquí hay esto tiene una cavidad que vamos a ver aquí se ve que esta cavidad es la además de tener esta forma como triangular redondeada también la parte que en este caso está de arriba es un arco entonces bueno habrán varias maneras de hacer esta yo he escogido una y para ello he hecho una un barrio sustrativa según un un camino que va a ser una curva en 3d vamos a aplicar eso acá entonces que hemos hecho acá lo primero que hemos hecho es utilizando la periferia esta en un cuerpo he creado vamos a ver acá he creado aquí un subsay binder en el cuerpo está bien eso me va a servir para luego hacer una extrusión y según el camino este utilice parte de esto para crear un camino donde voy a escribir esto lo estoy haciendo de esta manera porque así me ahorro es tener que estar escribiendo valores y solamente los valores que me hacen falta en el diseño los valores numéricos van a estar prácticamente en este y en esta me parece que en este también pero de allí en adelante no tengo que escribir ningunos valores sino que hago uso de este tipo de herramientas entonces que voy a hacer acá bueno esta este subsay binder lo destruyo si según esto pero utilizando esta pieza de barrido aditivo con lo que tengo esta pieza de acá bien vamos a quitar esto y esto y si nos venimos a la pieza esta fíjense que bueno esta por ahora bueno falta todavía que hacerle a esta pieza hay que hacer este corte por acá y lo que sería más o menos por aquí y hacerle el hueco que va aquí una cavidad vamos a llamarla así la que está en el centro esto lo voy a llamar cavidad esto lo voy a llamar agujero y esto lo voy a llamar digamos rebaja trasera está bien entonces aquí aunque se ve como que estuviera parte de la rebaja trasera no está completa no piensa acá y entonces como hago acá bueno sigo usando esta estrategia de crear subsay binders para hacer los cortos en este caso lo primero que voy a hacer aquí voy a voy a crear voy a crear la el corte este que me va a dar esta forma y para ello voy a utilizar a partir de lo que es la periferia del plano xy vamos a verlo acá hacemos esto entonces le voy a quitar a la parte esta le voy a quitar esta parte y para ello voy a utilizar el plan de la periferia no utilizar un camino según el eje en este caso que estaría según el eje y ahora voy a hacer un barrio extractivo de la pieza esta según este camino con este con este con esta sección y eso me conduce a esto está bien ya se va apareciendo un poco un poco más aunque si nos damos cuenta todavía falta esto tiene que estar aquí redondeado si tiene que el arco y tiene que completarse acá tiene que hacerse la rebaja como le decía ahorita acá y el agujero y la cavidad como hacemos esto bueno vamos a ver acá entonces venimos acá en esta parte utilizamos la parte que he llamado interno de esto vamos a verlo desde acá entonces voy a crear un subsay binder de esta parte y además de eso voy a crear un un camino que va a ser desde aquí hasta acá pero además voy a hacerle un offset a ese o voy a mover esto vamos a decirlo así vamos a mover el subsay binder que quedaría aquí en este lugar vamos a moverlo para acá y vamos a ver el resultado de esto entonces venimos para acá delantero sección que debería decir fíjense en lugar de estar acá y ha estado movido un poco y el camino va a hacer vamos a ocultar esto y el camino sería este de acá entonces voy a quitarle el exceso que representa esto con un barrido subtractivo entonces selecciono uno selecciono otro y aquí tengo el efecto bien tenemos acá fíjense que ya va apareciéndose a cada paso se va apareciendo más bueno vamos ahora a quitarle la sección esta parte de acá la parte trasera y para ello vamos a quitar esto un poco acá voy a utilizar esta parte de aquí fíjense lo que voy a hacer es rebajarle o hacer un barrido sustrativo sustrativo de esta sección que se va a construir a partir de acá desde aquí hasta acá pero lo voy a mover voy a hacer lo mismo que hice por acá voy a crear un subsay binder de estas cuatro de estas cinco líneas para que salga un rectángulo y luego lo voy a subir y luego lo voy a subir y entonces eso me quedaría la sección quedaría así ahí está fíjense cómo está la pieza y lo que quiero es eliminarle esa parte que va desde allí hasta acá allí se ve si y con eso me queda esto así bien vamos a ocultar aquí y acá y entonces podemos ir viendo aquí si esta parte y fíjense que ya está tomando forma que otra cosa vamos a hacer acá vamos ahora a utilizar este este perfil de acá para hacer una ranura haciendo una revolución entonces que hacemos primero bueno seleccionamos las líneas que conforman esta esta forma y con eso obtenemos esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto para acá sí y ahora le vamos a hacer una revolución con esta herramienta entonces la pieza va a quedar así sí entonces ocultamos esto y fíjense ya va casi casi por terminar nos faltaría quitarle esta parte de acá ok bueno vamos a hacerlo allí vamos a la siguiente parte aquí está la sección que le voy a quitar vamos a quitar esto por un momento y fíjense que esta sección es rectangular y el camino fíjense que esta sección debe quitarle a esta pieza de acá debe quitarle material digamos la sale así de tal forma que aquí quede con este arco pero además que quede con esta forma y eso lo hice con una con una curva en 3d pero yo lo que voy a hacer algunos detalles aquí voy a asomar esto pero con más detalle voy a hacer un par de vídeos cortos donde voy a señalar sobre voy a señalar cómo hice esto y cómo obtuve esta distancia de acá acá está bien entonces una vez que tengo esto solo en hago un subjet binder de la sección y del camino en 3d y fíjense que aquí este camino fíjense que si lo vemos desde acá entonces cumple con que baja de esta manera y si lo vemos desde acá cumple con que se obtiene esa forma y ahora que hacemos acá bueno ahora lo que hacemos es hacemos un barrio sustractivo de esto según de esta sección de este perfil según este camino y eso nos conduce a esta parte vamos a apuntar aquí y aquí y fíjense ok ahí está bien lo que queremos bueno una vez hecho esto lo que me faltaría hacer es una una reflexión de esta pieza según este plano que es el plano xz pero esto no se puede hacer directamente así según lo que las operaciones que he dado que he hecho porque quedaría un hueco por acá intenten hacerlo para que vean que eso le va a dar un error entonces que fue lo que hice seleccione esta pieza si esta pieza las selecciones le hago un subjet binder y eso me queda me crea esto ok es la misma pieza bueno es la forma más bien el subjet binder de la pieza y ahora a ese subjet binder le hago una reflexión con esta herramienta y obtengo bueno obtengo lo que quiero vamos a ocultar esta parte de acá y esta es la pieza que estamos buscando ok ya hemos concluido parte de la tarea aunque nos falta todavía la masa del cuerpo ok bueno antes de mostrarle la masa cuanto dio esto vamos a colocar aquí las tres vistas de esto fíjense vamos a ver aquí visto desde arriba podemos vamos a colocar así visto desde arriba lo colocamos y lo ocultamos podemos colocar también ahora desde el frente ok y allí también es más vamos a hacer una cosa hasta lo voy a colocar desde abajo y ahora desde desde el lateral también vamos a colocar desde acá y ahí está está bien es más vamos a verlo desde abajo también y vamos a no pero acá esto no se va a ver a menos que oculte aquí lo que voy a ocultar es esto vamos a colocar aquí esta parte pero lo que voy a ocultar aquí va a ser esto si fíjense acá bien y de igual forma se puede hacer con las otras vistas pero yo lo voy a dejar hasta acá ahora les voy a decir cómo hice para encontrar la masa de esto si uno conoce la densidad que aquí le están dando que eso es 7800 kilogramos por metros cúbicos basta con encontrar volumen multiplicamos y obtenemos hay unos macros por allí que funcionan y funcionan muy bien pero yo lo quise hacer un tanto diferente lo que hice acá fue cree un par de propiedades cree una propiedad que llame density otra masa y otra volume entonces esto que está acá uno le puede agregar aquí propiedades si puede agregar propiedades y por ejemplo uno selecciona el tipo aquí hay de varios tipos por ejemplo en orden alfabético por fortuna digamos que la masa si es lo que queremos masa o densidad vamos a ver aquí densidad entonces yo cree masa densidad y volumen entonces a la masa es lo que quiero calcular la densidad la fijo y el volumen lo obtengo a partir de una propiedad del cuerpo que es el sería punto sería body punto shape punto volumen me da el volumen y entonces la masa no sería más que la densidad por el volumen y aquí tengo el valor que estamos buscando ok así de simple esto es todo lo que lo que les tenía por ahora voy a dejar esto hasta acá y hacer un unos vídeos cortos tal vez de un minuto de dos minutos donde me centre en encontrar la como les decía al principio esta es la longitud de este segmento de aquí hasta acá y también un poco esto de acá de de como hice en la curva en 3d para hacer la cavidad bueno eso es todo lo que les tenía si esto les ha gustado ya saben los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y a que hagan comentarios entonces bueno saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo el próximo vídeo